cuanto a su patogenia y a su transmisión. Creo que es una información que es muy valiosa en este momento y les pido una disculpa por ser tan repetitiva y es que ya están un poco cansados de oír esto, pero mi intención es poderlos llevar hasta donde se ha llegado este año. Para empezar, simplemente como una definición operacional, ¿qué es la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID? Para ustedes era muy obvio, pero no para toda la gente. COVID es la enfermedad. Le puso este nombre la Organización Mundial de la Salud por Coronavirus Disease del año 19 y SARS-CoV-2 es el nombre del coronavirus que causa esta enfermedad. Como saben, en diciembre del año pasado empezamos a oír la noticia de que había una enfermedad respiratoria severa que había aparecido en una provincia en China, en Wuhan, y a partir de entonces las noticias no han parado. Estamos en una situación en la que en este momento, al día de hoy en el mundo, hay más de 67 millones de personas que se han infectado con este virus y han fallecido un millón, más o menos un millón y medio de personas. Esto arroja una tasa de letalidad de 2.2%. Esto quiere decir el número, este número se calcula a través de dividir el número de personas que han fallecido de aquellas que han padecido la enfermedad. En México, la situación que tenemos actualmente es una que ven ustedes todos los días seguramente. Tenemos cerca de un millón doscientos mil casos al día de ayer, de los cuales 110 personas, 110 mil personas han fallecido. Aquí la tasa de letalidad, haciendo los cálculos, como les dije, es de 9.3. Esto no quiere decir que en México nos muramos más, ni que seamos más susceptibles a la enfermedad. Esto quiere decir que el número está muy exagerado en cuanto a las personas que han fallecido, dado que el número de casos totales, el número de muestras que se han tomado y se han diagnosticado como SARS-CoV-2 ha sido bajo. Los coronavirus, como ustedes saben, es una familia muy grande de virus que infectan a una gran variedad de aves mamíferos, incluyendo al hombre. Sabíamos, en el 2019 conocíamos ya seis diferentes comunidades coronavirus en personas. Cuatro de ellos, que son estos, son causantes de gripas, las gripas comunes que hemos padecido a lo largo de mucho tiempo. En el 2012 se describió por primera vez un virus que causaba un síndrome respiratorio agudo y severo, es por eso que se llama SARS. En China, afortunadamente, esta epidemia no pasó a mayores y 10 años después se encontró otro coronavirus causante también de un síndrome respiratorio agudo en el Medio Oriente, por eso se llama MERS, principalmente en Arabia Saudita. Afortunadamente, también este brote que pareció muy violento inicialmente no progresó. Y es así como nos encontramos ahora con el SARS-CoV-2, que tiene un nombre muy desafortunado porque remite mucho a la primera epidemia de coronavirus que tuvimos en China. Pero este virus, lo que sabemos, déjenme decirles que este año ha sido sorprendente el avance en biología molecular y en tecnología que se ha logrado en conjunto de muchos países y compartiendo mucho la información. El virus tiene un genoma grande de 30.000 bases, es de RNA de cadena sencilla de polaridad positiva, es decir, funciona como mensajero el genoma. Una tercera parte del genoma codifica por las proteínas estructurales del virus, que son las proteínas que forman al virus. La proteína del spike, que es este como cerillo anaranjado que ven alrededor del virus, es la proteína más antigénica del virus, es contra la que se están haciendo las vacunas, y es la proteína con la que el virus se une a su receptor. Dentro de esta capa está una capa lipídica que contiene dos proteínas transmembranales, la proteína M y la E, y dentro de esta capa lipídica está el genoma viral que está completamente rodeado por una proteína que es la más abundante del virus, que se llama nucleoproteína. ¿Sí me oí bien? Es que algo pasó. Te oímos, pero no estás compartiendo tu pantalla. Si puedes volver a compartir, por favor. ¿Ahí? Perfecto, ahí está. Ok. Las otras dos terceras partes del genoma viral codifican por proteínas no estructurales, que son proteínas muy importantes durante el ciclo viral en su replicación en la célula. Tiene dos proteasas que son las que ayudan en la, estas proteínas se traducen como poliproteínas que son procesadas por estas proteasas, y tiene también una RNA polimerase dependiente de RNA que es la encargada de replicar el genoma. De manera interesante, este es uno de los pocos virus que tiene un exonucleasa que le permite un cierto grado de proofreading. Normalmente los virus de RNA son altamente mutagénicos justo porque su RNA polimerasa no tiene esta actividad de edición, y este virus tiene una, una, una editora, digamos, que permite que no haya tanta variación en el genoma. Sabemos que el genoma del SARS-CoV-2 tiene 80% de identidad con el SARS original, con el SARS que causó la epidemia en el 2002, y su pariente más cercano, digamos, por, por identidad, es un, es un coronavirus que se ha encontrado en murciélagos que se llama RAT-G, con el que tiene 96.2% de homología. Ha habido un gran, un esfuerzo enorme por seguir, digamos, la secuencia genómica de este virus. Ya hay más de 200.000 secuencias de este virus, de genomas de este virus, que se han secuenciado en todo el mundo, y una de las, de las variantes que más ha llamado la atención es, seguramente ustedes la han oído, es esta, este cambio de un aspártico en la posición 614 por una glicina en esta posición. Esta mutante, esta mutación cae dentro de, justamente, de la proteína del spike, y lo que se ha visto es que si, este es el Reino Unido, si es un estudio que se hizo en el Reino Unido, pero es muy común en el mundo, si la cepa que predominaba a un tiempo era la, 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 digamos, la wild type, al paso de los meses, se ha visto como que la, la mutante en glicina, ha, ha predominado notablemente. Se sabe que esta cepa es muchísimo más, eh, transmisible, y esto empezó a generar, eh, pues, mucho temor, porque estábamos, está, aparentemente estaba apareciendo una cepa más virulenta. Lo que sabemos es que sí es más transmisible, pero en cuanto a la severidad de la, de los da, de los daños que causan estas cepas, no hay ninguna diferencia, de modo que sabemos que, por lo pronto, esta cepa no es más, eh, no causan una enfermedad más severa. Nosotros en México, eh, en, a, a, a inicios de la pandemia, hicimos un trabajo en colaboración con el INER, con el INSS, con el INDRE y con Nutrición, en el que secuenciamos los dieciséis primeros genomas que, que aparecieron en, 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 en nuestro país, en marzo, y esa, esa información la publicamos en el Journal of Biology. Bueno, el virus, eh, como les digo, eh, lo que sabemos del ciclo replicativo es que el virus utiliza su proteína Spike para acceder a la célula a través de su receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina, que es una proteína que se encuentra de manera abundante en tejido cardíaco, en tejido respiratorio y en tejido gastrointestinal, lo que explica un poco los síntomas que causa la infección con este virus. Una vez que se une al primer, a, a, a este receptor, tiene una interacción con una segunda, eh, serín proteasa, que es una serín proteasa transmembranal, que procesa la proteína S y eso permite que el virus entre a la célula por endocitosis. Posteriormente, el, eh, el genoma viral se libera y se inicia la traducción que da lugar a las, a las proteasas que cortan la poliproteína y la, a la RNA polimerasa que se dedica a, a replicar al virus y a ser transcritos, eh, que dan lugar a las proteínas estructurales. Varias de estas proteínas, como les dije, son transmembranales y ayudan en, en la morfogénesis del virus, una vez que el genoma se recubre de la proteína N y esto da lugar a, a la liberación del virus. El conocer el, el, el ciclo replicativo del virus es muy importante porque esto es lo que nos ha permitido iniciar el estudio de algunas, eh, drogas que se han redirigido hacia tratar de atacar algunos de los pasos de la replicación viral para poderlos utilizar como antivirales. Este, eh, como ustedes saben, los síntomas más comunes del virus son tos, eh, agor de garganta, dificultad respiratoria, fiebre, escalofríos, dolores musculares y, y de articulaciones, en algunos casos sin síntomas gastrointestinales y un síntoma interesante es, eh, la pérdida de olfato y la pérdida de, de gusto. Eh, es importante recordarles que el 80% de las personas cursan con una enfermedad leve, 15%, 14% de las personas llegan a tener una enfermedad más severa que ya requiere hospitalización principalmente por dificultad respiratoria y 5% de las personas, eh, requieren de ayuda respiratoria en, en unidades de cuidado intensivo. Eh, la otra cosa que es interesante es que hay un sesgo muy importante en, en cuanto a la morbilidad por edad y por género. Sabemos, este es un estudio inicial, pero se ha mantenido la tendencia que los, eh, los enfermos, eh, el, el pico de, de, de personas que se enferman está entre los 40 y los 60 años. Muy notablemente niños de 9 a 19 años no presentan síntomas. Esto no quiere decir que no se infecten, pero no, no son sintomáticos. Y la morbilidad, eh, eh, es muy dependiente dependiente de la edad de la persona y también de las, eh, enfermedades subyacentes que pueda tener. Otro sesgo que tiene esta enfermedad que es muy notable es que los hombres son mucho más susceptibles a, 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 a padecer consecuencias graves de esta enfermedad que las mujeres. ¿Por qué es tan contagioso este virus? Una cosa que, que nos empezó a llamar la atención es que este virus es muy transmisible días antes, hasta dos días antes de que la persona tenga síntomas. Eso es muy diferente a, a, por ejemplo, otros virus que han sido más fácilmente controlables como el SARS que les hablé anteriormente. El SARS es muy transmisible, el otro SARS es muy transmisible un par de semanas, digo, perdón, cinco o diez días después de iniciada la infección. En cambio, acá sabemos que cerca del 47% de las transmisiones son a partir de personas presintomáticas que no saben que están enfermas, 38% de contactos con personas sintomáticas, 6% de asintomáticas y 10% de situaciones, de, de condiciones ambientales. Entonces, justamente lo que decía María Azurita hoy en la mañana es la mejor medida. La mejor medida es mantener distancia y utilizar cubrebocas todo el tiempo. No sabemos quién o no, quién tiene o no tiene el virus y el cubrebocas nos permite un grado de protección muy importante, no es lo único. Necesitamos la distancia y necesitamos también la, eh, eh, la ventilación adecuada de los lugares, pero, eh, es muy importante el uso de cubrebocas. Otra cosa que se ha encontrado más recientemente es que hay fases en esta enfermedad que son muy importantes. Una es la fase de replicación viral en la que se puede detectar a través de, de, de PCR el genoma viral y, eh, la, la aparición de, de síntomas es tardía, como les había dicho, a la, a la replicación viral y esto causa una enfermedad moderada que es la del 80% de las personas. Sin embargo, eh, hay un paso ya a una enfermedad severa que requiere hospitalización debido a la falta de, 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 eh, aire, a la falta de respiración, de poder respirar y, eh, que se complica hasta llegar a, a enfermedades críticas. Esta fase de la enfermedad es una fase que ya no depende tanto de la infección viral como de la respuesta inmune exacerbada y de la, de la, de la tormenta de citocinas que han oído que causa una inflamación muy severa y es la que está principalmente causando esta enfermedad. No es, eh, la infección per se. Y, ¿qué se está haciendo en el mundo alrededor de esto? Pues, como ustedes saben, hay toda una fuerza de trabajo que está desarrollando métodos diagnósticos, están ensayando tratamientos para combatir la enfermedad y, eh, lo más moderno, vacunas, cinco, eh, hay siete ya en fase tres que hablaremos más tarde, pero, eh, ha sido toda una fuerza de trabajo dedicada a combatir esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico, solo para recordarles rápidamente, hay dos tipos de diagnóstico. Por ejemplo, el diagnóstico molecular y las pruebas serológicas, el diagnóstico molecular nos permite detectar por RT-PCR el genoma viral o también nos permite detectar los antígenos virales. Y la, y, eh, eh, y la, perdón, y, eh, el diagnóstico por PCR hasta este momento es el estándar de oro. Como ustedes saben y lo han vivido seguramente ya, eh, hay una toma de muestra por un personal especializado, es una toma nasofaringia, que es, a partir de la cual se aísla el RNA viral y se produce, y se hace el PCR. Nosotros en el laboratorio hicimos un, un trabajo con la Secretaría de Salud del Estado comparando, eh, la, la eficiencia de detección de, de virus en muestras de saliva que son mucho menos invasivas y encontramos que es posible detectar en muy buena cantidad del virus, eh, en estas muestras. De hecho, este trabajo lo, lo publicamos en compañía de la Secretaría de Salud del Estado en el Journal of Clinical Microbiology. Bueno, eh, es, este es un, una prueba en la que se aísla el RNA, se, se, se purifica, se hace PCR en tiempo real y este PCR es cuantitativo. Esta es una prueba extremadamente sensible. Podemos detectar desde hasta 10 copias del genoma viral hasta, eh, 10 a la 11 partículas. Sin embargo, esta es una prueba lenta, cara, de, de poco acceso. Se requiere, y, lenta y cara principalmente. Se requiere de pruebas más rápidas si queremos estar probando a más personas. Y para eso, lo que se ha estado desarrollando son pruebas de detección de antígeno en las que se detecta también en, en exudados nasofaringeos la presencia de proteínas virales. Es, la, la proteína que se, que se está detectando actualmente es la proteína N, que es la proteína más abundante del virus. Estas pruebas son, eh, son, tienen buena especificidad, eh, medianamente sensibles, tienen menor costo y son más rápidas. Estas son las pruebas que se están empezando a aplicar en los kioscos de la Ciudad de México. Quizás se van a empezar a utilizar en la UNAM. Dan la respuesta, dan el resultado en 15 minutos. Las dos principales, eh, compañías en este momento, las dos pruebas son Pambio de Abbott y Sofía de Cuidel. Eh, por otro lado están las pruebas serológicas que nos permiten ver la presencia de anticuerpos contra el virus en las personas. Eh, ya hablamos de las pruebas, eh, de las pruebas de detección del virus a través de PCR, eh, en sus variaciones. Y las pruebas serológicas nos permiten ver la presencia de IGM, que se, que es, eh, la inmunoglobulina que se produce inicialmente en la infección, y IgG, que se produce posteriormente a la infección. Normalmente estas pruebas son pruebas, eh, que se hacen a través de ELISA, que nos permite saber qué personas ya se han infectado. Y hay pruebas rápidas, que ustedes han oído seguramente muy, muy, muy seguido, que, que ven la presencia de IgM, IgG, y a través de eso pueden decir si la persona está o no está infectada. Estas pruebas rápidas no son recomendables, porque es muy variable la presencia y el, la temporalidad de la presencia de IgM en las personas. Entonces, eh, nada más para recordarles, las pruebas, eh, moleculares, ya sea de antígeno o de RNA, nos dicen si tenemos el virus en ese momento. Y las pruebas serológicas nos dicen si hemos tenido virus, si ya tuvimos la infección. Y eso es muy útil para saber, eh, para hacer ensayos de prevalencia de cuántas personas ya han sido infectadas en una población, o cuántas personas de las que se van a vacunar producen anticuerpos contra el virus. Tratamientos de la enfermedad. ¿Qué se está haciendo? Hay tratamientos sintomáticos en los que básicamente se trata de controlar el malestar y la fiebre. Recientemente se ha encontrado que se requiere de tratamientos de antiinflamatorios que ayudan en la progresión de la enfermedad. Y hay mucho trabajo para tratar de hacer en fases preclínicas para hacer, eh, para desarrollar drogas antivirales. Dentro de esas drogas antivirales se han, eh, se están haciendo drogas, bueno, se están ensayando, digamos, drogas que inhiben la entrada del virus a la célula como inhibidores del receptor de ACE, del, del receptor que les platiqué que es el receptor del virus, bloqueadores del, del, del receptor de angiotensina, inhibidores de la fusión, les dije que el virus entra por endocitosis, y muchos virus dependen de la, dependen del, del pH, de la, del endosoma para fusionar su membrana y poder ingresar a la célula. Se ha probado, por ejemplo, ustedes han oído muchos ensayos de hidroxicloroquina y cloroquina, que se usan normalmente para tratar malaria, y, eh, se, 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 se probaron contra el virus. Aparentemente no son útiles. Y también ahora se están usando, eh, anticuerpos monoclonales, monoclonales humanizados que van dirigidos contra las proteínas del virus y al reaccionar con el virus, inhiben la entrada del virus con, con el spike. Por otro lado, también se están ensayando, eh, inhibidores de la RNA polimerasa viral. Como les dije, sabiendo el ciclo viral del virus, se ha tratado de utilizar drogas que inhiben este tipo de polimerasas que ya se usan para otros virus. Solo se está redirigiendo, eh, el uso de estas drogas. Por ejemplo, Remdesivir, que se utiliza, se ha utilizado para ébola, y Bavirina, eh, y Fabipavir, que se usan para, eh, HIV. Y también se han probado, eh, inhibidores de proteasas, como Lopinavir y Darunavir, que se usan para tratar hepatitis C. También, eh, se están ensayando drogas que pueden ayudar a inhibir la respuesta inmune del huésped, que está exacerbada, como les dije, inmunomoduladores o anticuerpos monoclonales que van contra algunas de las interleuquinas o inhibidores de TNF, interferón y corticosteroides. Todas estas drogas se están ensayando para tratar la enfermedad. Y hemos aprendido muchísimo. Ahora sabemos muchas cosas que no sabían al principio y que ayudan muchísimo, que están ayudando mucho en el tratamiento de las personas actualmente. Cuando empezó esta epidemia, esta pandemia en China, en España y en Italia, no había manera de entender de que se estaban muriendo las personas. Lo único que notaban es que muchas tenían, bueno, una inflamación tremenda o tenían muchos problemas de coagulación, pero no había tratamientos específicos. Afortunadamente, al paso del tiempo, ya existe este tipo de tratamientos. Ahora, lo que tenemos que ajustar muy bien son los tiempos en la fase de la enfermedad. Vacunas, anticuerpos monoclonales, antivirales y moduladores de la respuesta inmune innata pueden ser útiles para controlar la infección, el periodo de replicación viral, pero después no. Y, por ejemplo, inmunomoduladores como es la cortisona, por ejemplo, o anticoagulantes, son muy útiles cuando ya estamos en la fase de inflamación, pero no antes. Si las personas empiezan a recetar inmunomoduladores, cortisona, por ejemplo, al principio de la infección, inhiben la respuesta inmune adecuada de la persona y pueden exacerbar la infección. Ahora, también es importante mencionarles que muchos de estos tratamientos se están ensayando en personas que llegan al hospital, que ya están en la fase inflamatoria. Entonces, antivirales o anticuerpos monoclonales o inmunomoduladores, en esta fase, como podrán ver, ya no van a tener utilidad para las personas. Y eso es lo que ha dado lugar a que no han funcionado. Por ejemplo, el remdesivir, que ustedes han oído mucho, es un inhibidor de la replicación viral. Pero si se usa en personas hospitalizadas que ya están en la segunda fase de la enfermedad, pues ya no tienen ninguna utilidad. Y para muestra, basta un botón. A Trump lo agarraron justo en el inicio de la infección y lo embutieron de remdesivir y de anticuerpos monoclonales. Y pues no sabemos qué hubiera sido sin eso, pero pues es muy claro que esa es la fase en la que se tiene que atacar la enfermedad. Finalmente, les quiero hablar de una fase que se habla muy poco, que es la fase, una fase tardía, una fase de secuelas que cada vez está siendo más mencionada. Muchas de las personas que pasan, aunque sea por una enfermedad leve, tienen secuelas importantes en tejido cardíaco, en tejido respiratorio, tienen insomnio, angustia y eso primero, y fatiga. Y eso primero parecía que era como anecdótico, pero parece que cada vez hay más reportes de secuelas después de esta enfermedad y no se sabe cómo tratarlas. Finalmente, qué está pasando en cuanto a las vacunas, hay ya más de 200 vacunas en ensayos de distintos tipos, en ensayos en distintas fases clínicas. Las que se están probando y que están ustedes oyendo principalmente son adenovirus recombinantes que contienen en su genoma la región codificante del spike. Estos son adenovirus recombinantes no replicantes, solamente infectan a la célula y dirigen la expresión del spike. Y por otro lado, aquí dice DNA, pero lo que se está inyectando en estas vacunas más modernas es un fragmento de RNA que codifica solamente por el spike. Rápidamente, las fases clínicas consisten en ir probando en distintos números de personas la mejor dosis, la seguridad y la magnitud de la respuesta inmune que generan. Y muchas de las que estamos oyendo ahora están en la fase 3, que es la fase en la que se prueban decenas de miles de personas con la vacuna y con el placebo y se observa a lo largo del tiempo si hay protección. Y eso es lo que hemos estado oyendo recientemente. Este proceso se ha acelerado tremendamente. Este es el desarrollo de una vacuna normal en tiempos pre-COVID toma cerca de 10 años el poder tener acceso a una vacuna contra cualquier enfermedad hasta lo que es COVID. En lo que ya estamos en el primer año ya estamos haciendo los primeros, las primeras aplicaciones ya pasaron por la fase regulatoria y está empezando la producción de las vacunas al año de haber iniciado esta pandemia. Las más avanzadas como ustedes saben son la vacuna rusa que se llama Sputnik la vacuna de Moderna y Pfizer estas dos son de RNA la vacuna AstraZeneca Oxford que es una un adenovirus de chimpancé y esta rusa y la cancino son adenovirus humanos. como están en este momento como les digo la Oxford AstraZeneca son dos dosis y protege 62 a 90% Moderna y Pfizer también son vacunas de RNA protegen de igual manera aparentemente 95% del problema de la de Pfizer es el almacenamiento de la vacuna que se requiere guardar a menos 70 grados cosa que es muy difícil en países como el nuestro la vacuna de Moderna se guarda a menos 20 pero aparentemente en este momento Moderna solo va a producir vacuna para Estados Unidos me parece y está la vacuna de Rusia la Sputnik ahora de manera interesante vale la pena mencionarles que la preocupación del acceso a la vacuna es mundial y no solo es para aquellos la preocupación más grande de la OMS es que haya acceso a la vacuna para todos los países aquellos que la producen aquellos que no la producen y aquellos que pueden pagarla y no y se hizo esta iniciativa que es COVAX que es una iniciativa en la que hay inversión de agencias como Gavi y otras agencias y los países se pueden inscribir a esta a esta iniciativa y esta iniciativa de la OMS va a garantizar que todo el mundo en todas las regiones pueda tener acceso a las vacunas finalmente solo les quiero recordar que tenemos que ser pacientes mantener la calma cuidarnos usando las vacunas que haya en este momento influenza es muy recomendable protegernos a través de cubrebocas sana distancia y ventilación y agua y jabón agua y jabón es lo que más necesitamos y pues la red mexicana la sociedad mexicana de biología ha estado muy activa en la difusión y divulgación de temas que le pues que son interesantes para todas las personas y muchas gracias muchas gracias susana y este bueno los interesados en hacer preguntas por favor pueden hacerlas llegar a través del chat ok doctora Susana una pregunta de Marcos Fernández Mora ¿cuál es la dosis infectiva y se puede detectar el virus a partir perdón se puede detectar el virus a partir de muestras de heces tienes el micrófono apagado Susana perdón la dosis infectiva no la sabemos todavía en realidad no sabemos cuánto es lo mínimo de virus que se requiere para infectarse y si se puede detectar RNA viral en heces pero parece ser que es son fragmentos de RNA no parece ser que sea una vía de transmisión del virus como tal el PCR tiene esta desventaja digamos de su altísima sensibilidad y podemos detectar fragmentos de virus que no necesariamente son virus ok otra pregunta de la doctora Claudia Treviño conozco un caso que después de meses no recupera el olfato ¿sabes si la pérdida es permanente? no no es permanente pero no no es permanente y me parece le voy a buscar a Claudia pero ya hay ejercicios para que las personas empiecen a recuperar el olfato ok otra pregunta de Miguel Lara en los casos leves ¿qué tan frecuente se encuentran secuelas? no me sé los números Miguel perdón pero esto de las secuelas parecía anecdótico y los médicos decían ya no sé ya no estoy llorando ya pasó ¿no? era como mucho el estrés postraumático que tiene la gente después de haber pasado esto y todos pensaban que era debido a este tipo de de estrés no pensaban que fuese una secuela como tal pero cada vez hay más reportes de de que las personas que han pasado por esta infección tienen una serie de problemas serios pero la el porcentaje que los sufren no lo tengo todavía claro ok otra pregunta de Marilena Rodríguez ¿se sabe por qué son más susceptibles los hombres a la infección por el virus? pues no dicen que por la testosterona pero eso está muy fácil de contestar ¿no? no en realidad no 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 lo sé bien Marilena seguramente a lo mejor lo sabe mejor Ana que yo no tampoco no 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 sé exactamente el dato este otra pregunta de Lourdes Blanco ¿se puede hacer la prueba de las proteínas acá en Cuernavaca? de manera comercial no sé primero Abbott que sé que es la que he entrado a México porque es la más barata estaba surtiendo a la Ciudad de México en los kioscos de Ciudad de México no sé si laboratorios particulares ya la tengan la idea es inicialmente están surtiendo solamente para información epidemiológica en grande digamos ok de Carmen Quinto las dosis de vacunas ¿con qué diferencia de tiempo se aplican? este Moderna y Pfizer que son las de RNA son con 21 días de diferencia creo que todos son con 21 días de diferencia también aunque no sé la rusa ni sé la china pero las otras son con diferencia de 21 días ok de Humberto Flores ¿crees que en los estados que están en verde la población tiene alguna diferencia genética o el clima? no todas las banderas son de color político y económico o sea en realidad yo creo que no hay fronteras para este virus y creo que las banderas se mueven los colores se mueven en base al número de pruebas que se hacen y también considerando cosas que no son de salud o sea es triste pero yo creo que una de las cosas que recomiendo mucho es que no importa el color de la bandera que nos digan tenemos que seguir actuando con muchísimas responsabilidades no es lógico que Ciudad de México esté en casi rojo y nosotros estábamos en amarillo donde está la frontera entre Morelos y el DF que no puede pasar el virus es más tiene otros componentes el color de las banderas de Gustavo Pedraza se sabe si los pacientes de las fases críticas desarrollan o no anticuerpos no sé yo me imagino que sí pero la verdad no sé yo me imagino que tienen sí sí no sí sí los desarrollan ya me acordé de las curvas si tienes una fase de replicación viral inicia tu producción de anticuerpos y el problema es que en esa en la fase que va bajando el virus empiezas a tener en algunos casos esta respuesta inmune exacerbada en la que se pueden empezar a generar muchas citocinas que causan daño que causan inflamación severa este una como membrana yalina en los pulmones que no permite el intercambio de oxígeno pero sí se generan anticuerpos inicialmente ok de Álvaro Morales muchos están tomando la llegada de la vacuna como el fin de la epidemia pero hasta mi conocimiento creo que no se sabe cuánto dura la inmunidad generada perdón generada por las vacunas esta sobreconfianza podría empeorar en un futuro la pandemia sí yo creo que aquí hay dos mensajes una es cierto que no sabemos cuánto va a durar la inmunidad generada por la vacuna porque apenas tenemos seis meses quizás de los primeros que se vacunaron y la otra es que llegaron a México 250 mil dosis eso quiere decir 125 mil personas van a inmunizarse inicialmente eso somos un país de más de 130 millones de personas no nos va a alcanzar a todos en un periodo corto entonces aunque es esperanzador y la gente queremos oír buenas noticias y suena muy bien que va a haber noticias buenas no es inmediato el que ya esté la vacuna y que nos toque a todos nos va a tocar dependiendo del acceso a las vacunas en distintos países y dependiendo de las prioridades que el gobierno marque aquí entiendo que los primeros van a ser personal de salud y luego de edades para abajo pero eso optimistamente acaban a finales del año que entra entonces no hay que bajar nada de guardia ok de Enrique Moret ¿qué tan importante es la detección del virus en plantas de tratamiento de aguas como proxy del nivel viral? eso lo estaban haciendo si lo estaban haciendo en Holanda me parece Enrique es un buen proxy aunque todavía no está muy claro cuánto de eso es del justo el RNA que se detecta en heces del que habló Marcos que parece ser que se rescata muy poco virus viable de la inscripción en heces ¿no? entonces pero es un buen indicador o sea si tienes un aumento en la cantidad de RNA viral en aguas negras quiere decir que estás con un nuevo brote entonces es un buen proxy ok de Mariana Gutiérrez Mariscal ABOT está en farmacias de la Oro en Ciudad de México al menos esa es la ABOT rápida aguas o sea si te tienes que picar el dedo si tienes que usar sangre esas son pruebas rápidas son las que les dije que ven IgM y IgG que no sirven o sea tienen 50% de eficacia o sea es mejor échate un volado esas son las pruebas si se tienen que sacar sangre no son buenas las que les dije de ABOT que son Pambío son muestras a través de hisopado nasal ok de Carmen Beltrán si sales positivo a IgG e IgM estás más protegido contra una segunda infección y cuánto tiempo no ese es el curso natural de la de la inmunidad primero haces una respuesta rápida y transitoria de IgM y cuando madura la respuesta inmune haces ya IgGs que son las de larga duración entonces todos deberíamos de estar haciendo un poquito de IgM y muchas IgGs ok de Patricia León el laboratorio o la de la Ciudad de México la hace la rápida de Chris Wood excelente presentación Susana mis hijos en particular aprendieron mucho mi hijo Héctor pregunta si una vez vacunado la protección es permanente una vacuna es mejor que otra en este sentido pues lo que pasa es que estamos empezando a ver resultados todo esto es muy nuevo el virus apareció en nuestras vidas a inicios de año y a lo largo de ese año todavía no tenemos suficiente experiencia para ver cuánto va a durar una vacuna los primeros vacunados empezaron hace seis meses entonces podemos decir que seis meses si dura pero no sabemos cuánto más tiempo va a durar tenemos que esperar el tiempo no lo podemos apurar de José Pérez después de cien mil muertos el gobierno sugirió el uso de cubrebocas en otros países lo hicieron desde el inicio usted qué opina pues yo creo que es clarísimo que hay que usar cubrebocas y creo que hay que vivir con el ejemplo y el problema no es que no hayan inducido el uso de cubrebocas pero si a las personas a las que vemos todos los días hablando de esto no lo usan pues parece ser que no es necesario ha sido un mal ejemplo eso es lo que yo creo de Martín Patiño vamos a tener la vacuna rusa en México creo que están haciendo apenas pruebas rusas en así están haciendo las pruebas no 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 la verdad es que no me estoy equivocando están haciendo las pruebas de vacuna rusa en Oaxaca y en nutrición y la rusa no sé del doctor Agustín ¿se sabe ya algo relacionado con la carga viral infecciosa mínima? no Agustín ya no no que yo sepa ¿no tú sabes Ana? no no de hecho no hay datos claros al respecto todavía ok del doctor Posani las vacunas que se están ok las vacunas que se están desarrollando se administran con alguna substancia carreadora como nanopartículas las vacunas de de RNA de AstraZeneca y de de Moderna son RNAs que están encapsulados en nanopartículas lipídicas eso es todo lo que te van a decir Lorival o sea el RNA como tal no lo pueden meter porque se degradaría en un instante entonces ese RNA cubierto en vesículas lipídicas pero eso es el secreto de las compañías no nos van a decir que son justamente porque es la manera de hacer esas vacunas que no lo tienen todos ok de Marta Vázquez las pruebas las pruebas que están haciendo en los kiojos de la Ciudad de México son fiables sí sí tienen menos sensibilidad pero en este momento lo que es muy aparente es que es importante detectar a la gente que tiene una carga alta de virus una gente que tiene una carga baja de virus y por eso es muy importante el PCR en tiempo real y cuantitativo porque nos permite saber las cargas y sabemos que las pruebas de antígeno son menos sensibles que el PCR pero son menos sensibles en cantidades de RNA que ya no son significativas en cuanto al contagio entonces son suficientes y necesitamos más pruebas no necesitamos más sensibilidad en este momento ok no sé espacio para una última pregunta de Michelle Gutiérrez ¿podrías comentarnos acerca de la creación de un centro de investigación en virología dada la pandemia ahora hay más apoyo por parte del gobierno? no cada bueno cada pandemia hay cada pandemia y cada epidemia pensamos que hay que hacer un centro de virología pero parece ser que todavía no llegue el día estamos en eso seguimos seguimos pensando que es muy necesario tener un centro de virología no para estas sino para las que nos vienen pero pues todavía no hay noticias ok bueno debido al tiempo les agradecemos doctora Susana su participación y que si pudiera responder las preguntas que quedaron pendientes a través del chat ¿sabes? 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 ¿sabes?